Bienvenidos a su canal de dibujo favorito, Kunzar, donde aprendes a dibujar chido. Y si es amigos, el día de hoy les traigo el dibujo de TV Man de Skiddy Toilet, que va a estar muy pero muy fácil. Este está muy chido. La verdad es que no sé si este es un fake o no, pero yo lo voy a dibujar. Creo que está bastante chido. Y también anímate a dibujarlo para que lo añadas a tu colección de dibujos. Ok, lo primero que vamos a hacer es obviamente la cabeza, que es un enorme televisor que se ve muy pero muy chido. Y después vamos a comenzar con el cuerpo. Este dibujo tiene muy pocos colores. Tiene grises, tiene azul, negro y blanco. Así que está muy pero muy fácil. Ok amigos, vamos a comenzar primero con la zona de la cabeza, que sería el televisor. Así que vamos a darle forma. Ok amigos, aquí ya le dimos forma a la cabeza. Como ven, tenemos que hacer las perillas y también vamos a hacer la pequeña bocina. Esta la vamos a hacer con bastantes puntitos. Esto los voy a marcar un poco y después al final los voy a marcar muy bien. Muy bien amigos, una vez que ya tenemos la enorme cabeza de televisor, ahora sí vamos a comenzar a hacer el cuerpo. Empezamos primero por la zona de los brazos. Empezamos primero por la zona de la cabeza. Aquí ya tenemos los brazos, como ven, quedan muy parecidos. Este queda un poquito más atrás. Y ahora vamos a comenzar a darle forma a lo que sería su traje. Muy bien amigos, una vez que terminamos con esto, ahora sí nos vamos hacia el pantaloncillo. Ya que terminamos con el pantaloncillo, ahora sí vamos a pintar los zapatos. Ok amigos, pues ya terminamos con el boceto. Como ven, está extremadamente fácil. Ahora lo que vamos a hacer amigos, es obviamente el delineado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy bien amigos, ya que terminé con el delineado, ahora sí vamos a borrar todo el lápiz. Muy bien, ahora empezaré a pintar el dibujo. Lo que es el televisor lo pintaré con un gris oscuro. El traje con un gris que aparente ser un poco verdoso, pero vamos a ver cuál le podemos poner. Pero tiene que ser un poquito más claro que el televisor. Después vamos a aplicar un poco de azul y después utilizamos los lápices de colores para hacer sombras y detalles. Nos vemos en el sorte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a utilizar el color azul marino. Todas las zonas que van en color negro intenso, esas se las voy a pintar directamente con marcador. Así que ahora pintamos el dibujo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien amigos, ya terminé con el color. Ahora lo siguiente es hacer un borde un poco más grueso. ¡Suscríbete al canal! Y listo mis amigos, así es como he terminado este tremendo dibujo de Tim Mende. ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amiguitos, sin más nos vemos hasta la próxima con un videito nuevo. No olvides dejar un like, comentar y compartir. y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete!